¿Qué tal? Empezamos en Estudio Purísima. El día de hoy, nuestro propósito es hacer el recuento de los movimientos sociales, las batallas de la ONG en Monterrey, y el día de hoy tenemos como invitado a Claudio Tapia, que se ha caracterizado por estar al frente del movimiento en contra de la construcción del Parque La Pastora. Ahora, este movimiento ha llevado a cabo una evolución en los últimos semanas, meses, y queremos que el propio Claudio nos dé la versión de los acontecimientos. Claudio, si fueras amable de hacernos el recuento, ¿cómo empezó? ¿Cuál es el momento, el punto de partida en el que el movimiento trae consigo esta disputa con FEMSA? Sí, el desencuentro de la sociedad civil, que no es un solo grupo, sino de buena parte y de buenas voces de la sociedad civil con la empresa FEMSA-GENE, que ahora surge, bueno, ha sido calificado por muchos de nosotros como un despojo patrimonial y un crimen ambiental. Y no es una exageración y no es una frase amplificada como lo podemos acreditar después. Pero además fue maquinado, fue planeado. Es un proyecto para construir un estadio de fútbol en la parte más frondosa, más fértil, más importante de un ecosistema que constituía el Bosque La Pastora. El Bosque La Pastora, que tiene dos, trescientos años de vida y de formación ambiental, se constituye a partir de los ochentas del siglo pasado, cuando se decide hacer ahí un zoológico y un parque natural. Es un ecosistema integral y total. En el gobierno de Natividad González Paras, con el pretexto de vamos a redelimitar el parque y vamos a declararlo área natural protegida para que nadie, como la ciudad empresarial, quiera adueñárselo. Deslindan el nuevo parque, pero le meten una tajada de 26 hectáreas. Esas 26 hectáreas quedan fuera porque unos meses después van a ser justamente los que se pretenda entregar a la empresa durante 60 años para hacer el estadio. El argumento este de que el bosque no es bosque, sino que es un basurero, ¿tendría que ver con una intención deliberada de abandono previa a la decisión de la expropiación final? Sí, claro, Luis Laura. Es una estrategia privatizadora, muy usada en nuestro país. Dejan caer petróleos mexicanos para ver si lo venden, dejan caer los ferrocarriles, dejan caer la industria de comunicaciones, la industria aérea, etcétera. Y luego te dicen, ciudadano, ¿la quieres pública descuidada o privada bien cuidada? Y si te atreves a contestar que la querrías pública bien cuidada, bien atendida, cumpliendo con su deber y sus costos, te dicen que pides demasiado, tienes que optar. Entonces, fíjate que como está descuidadona o como no la hemos atendido, en vez de que me llames a cuentas y en vez de que me exijas mi responsabilidad, autorízame a que mejor se la demos a quien sí la bien cuidará. Ya fue depredada, 18 hectáreas del parque, que ya no existe. Si revisaras la toma aérea previa, verías que justamente afectaron y depredaron la parte más frondosa, la parte más importante, la parte más verde, la que mejor trabajo ecológico y ambiental hace el parque. Pero vamos por partes, también porque esto queremos que se difunda a nivel nacional y que hagamos un recuento de lo que ha ocurrido. A ver, en el momento, los actores principales de esta sesión, el gobierno del Estado, ¿cómo es el recuento? Sí, el ejecutivo del Estado deslinda el parque de la pastora y deja afuera este pedazo. Meses después, le presenta al Congreso del Estado, estábamos hablando del 80 y... perdóname, del... ¿2008? 2008, 2008. Meses después, presenta al Congreso el Ejecutivo una autorización para poderle entregar a FEMSA durante 60 años, casi 26 hectáreas, para que haga su estadio. El Congreso de aquel entonces pierde el control, Natividad González Parás, Carlota Vargas hace tres preguntas que derrumban toda la iniciativa. ¿Por qué 60 años y no más o menos? ¿Por qué 25 hectáreas y no más o menos si la Azteca, por ejemplo, está en 8 hectáreas o 10? ¿Y por qué un bien público dedicado a un negocio privado es de utilidad pública? ¿Por qué ha de ser de utilidad pública despojar a la ciudadanía para que un particular haga un negocio? Yo voy a quebre un paréntesis. Yo siempre ando diciendo que el señor Azcárraga, padre, fue muy tonto porque en vez de comprar un terreno en Tlalpan, en el sur de la ciudad, en Santa Úrsula, pues pudo haber pedido un cacho de Chapultepec y los regiomontanos se lo hubieran dado para que pusiera ahí su estadio Azteca. O los yanques de Nueva York, ¿por qué no al Central Park? En vez de andar en el Bronx. También, si fueran regiomontanos, sus empresarios y sus gobernantes se lo hubieran dado. Bueno, el señor fue torpe en este sentido. Don Emilio nunca pidió dinero para hacer un tecnológico. Y ese sí es de utilidad pública. Y tampoco pidió que le dieran un bien público para poner el estadio. Que por otra parte, remozado y reconstruido, resolvería el problema. Pero se cuece aparte. Y el Congreso actual concede y da en concesión un bien público, un bien que debía estar destinado al bien público para un negocio privado. Nos dijeron algunos diputados que esto es de carcajada y para el Museo del Horror, que nos tranquilizáramos porque le habían logrado sacar a la empresa concesiones importantes como el poner dos patrullas y tres camionetitas para que cuidaran el área. O darles a los niños pobres o que saquen buenas notas, algunos pases para que eventualmente puedan entrar y ver algún partido. Bueno, así entienden el interés social. El Congreso lo autoriza al Ejecutivo, el Ejecutivo por conducto del Secretario del Tesorero y Secretario de Finanzas, que es el órgano que el Congreso decidió para que se celebra el convenio, celebra el contrato concesión y le entregan la concesión a FEMSA-Genequil para que disponga durante 60 años de ese terreno para construir su estadio. El primer paso, tienen que tener un permiso de semarnato. Tienen que tener un permiso para retirar toda la capa vegetal y destruir toda la parte arbolada y acabar con él. Sevaná, que estuvo resistiendo, que había negado ya una primera iniciativa, porque los linderos sin colindancias tienen un error de origen desde el documento con el que el Ejecutivo pidió por primera vez al Congreso que emitiera su opinión. Es tan grave el error que ese terreno está en Cadereyta. Entonces estamos en la estupidez de que en la descripción de un bien de Cadereyta se está autorizando la construcción de un estadio en Guadalupe. Esto no fue resuelto por nadie. Pero Semarnada empezó negando esto, escrupulosa, cuidadosa, puntual. De repente el Ejecutivo, el señor Fernández, visita a Los Pinos, al presidente de la República para que lo felicite por ser campeones del fútbol. El presidente le pregunta cómo va el estadio, el señor le dice que está atorado y el presidente le dice, pues se desatora, se va a desaturar. Y a partir de que se desatora, Semarnada, la delegación. Que no creo que haya sido la delegada, sino que viene desde el área central, le concede en Fast Track con un número importante de violaciones, agravios de ilegalidad y cualquiera, uno solo de ellos, es conforme a la ley suficiente para derogar, para cancelar, para anular esa resolución. ¿Podría resumir en los puntos? O sea, ¿cuáles podrían ser los más importantes de estos 14? Hay múltiples intentos de la sociedad civil, porque como te digo, no somos una sola entidad a la que se opone a esto, cada día hay más brotes de inconformidad, que están cada quien por su lado buscando maneras legales de ampararse, de protegerse, de denunciar esto, y bienvenidos todos. Y qué bueno, qué bueno porque además esto involucra al Poder Judicial, o lo va a acabar involucrando al Poder Judicial de la Federación en este asunto. Pero nosotros hemos seguido la siguiente estrategia. Primero, le pedimos a la propia autoridad, en un recurso de revisión, o sea, al jerárquico superior de la delegada de Sebarnat, que revocara su resolución por la ilegalidad con la que fue emitida. Tiene muchas razones de ilegalidad. Y le pedimos que suspendiera la ejecución mientras resuelve. La delegada nos dice con mucho gusto, me voy a tardar aproximadamente tres meses en resolver tu recurso. Entonces, como van a ser más de 200 millones de dólares la inversión, si lo dividimos entre 60 años, da X por año. Y como va a tardar un trimestre en resolver, bueno, garantízame con 9 millones la suspensión, tráete los 9 millones y yo suspendo la obra. Contra esto se amparó la propia empresa, que esto es para Ripley, se amparó contra la suspensión que nos daba la suspensión. Como si tuviéramos los 9 millones, y no me refiero a la ciudadanía, me refiero a las tres personas que son colindantes con el terreno y que son los que presentaron la resolución. Bueno, por cierto, hoy, hoy, el día de ayer, me fue notificado que los 10 días para presentar los 9 millones se vencieron y que, en consecuencia, pues ya no hay suspensión. ¿Cuál es el escenario actual? Es decir, ¿qué sigue, Claudio? Estamos en que esa suspensión ya no se logró. Presentamos un recurso, un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa con 14 agravios, con 14 conceptos de violación, entre los que destacan, el que ya te señalaba, error en la descripción del bien. ¿Siguen peleando? ¿Eso todavía se puede pelear? Pues sí, porque jurídicamente estamos hablando de un bien de cadereita. ¿Podría detenerse la construcción en un momento determinado? Pues ya la detuvo una vez la delegada y le dijo, esto no sirve porque tus colindantes no son. Y ahora le da entrada a una rectificación porque el señor tesorero dijo que ya rectificó sin demostrar, sin evidenciar, sin nada. Y lo da por buena. Bueno, empezamos porque el poder del que promueve a nombre de la empresa es insuficiente y no es bastante para haber promovido ante Semarnat en consecuencias ilegales a resolución. Se podría decir, muchos hablan de que es un palo dado, es decir, como que ya se perdió la pastora. ¿Esto no es así? Si tendríamos todavía la posibilidad de que sobre lo construido, a veces se cree que cuando se construye un edificio, ya no se puede derribar porque pues ya la inversión es demasiada, es inevitable. Y la aplicación de la misma ley pues termina negociando, compensando de alguna u otra manera. ¿Tú crees en este caso concreto que exista esa posibilidad desde el punto de vista legal? La pastora está tocada de muerte. Ya no existen esas 18 hectáreas, ya no existen esos árboles, algo más. Hay un permiso para desviar un río tributario del río La Silla, que es el único río de agua corriente que tiene todo el valle de Monterrey. El daño está hecho. Estamos a tiempo de rectificar si sociedad, gobierno y empresa entendemos la importancia que esto tiene y nos reconciliamos y buscamos la forma de salir adelante. Ahora bien, no tenemos la capacidad económica para ordenar que se suspenda la obra, para lograr la suspensión de la obra. Lo vamos a seguir intentando en todos los medios legales y vamos a seguir litigando para suspender la obra. Esto que estoy diciendo no es un sueño, esto ya sucedió en mi país. Esto ya sucedió en el área de Tulum, donde destruyendo unos manglares, construyeron tres hoteles y dos años después, por resolución judicial, tuvieron que retirarlos, que derruirlos y reponer los manglares a su estado natural. Muchas gracias, Claudio. Estaremos al pendiente de ver si en una segunda ocasión nos volvemos a encontrar para darle seguimiento a esta defensa del bosque de la pastora. Gracias a ti, Luis Lauro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!